Hola a todos los amantes de las gallinas y otros animales. Agradezco mucho que estén aquí. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y dale like al video. Además, asegúrate de quedarte hasta el final, tenemos mucha información valiosa que compartir. Gracias por ser parte de esta comunidad. Criar gallinas criollas en lugar de ponedoras puede ser una decisión estratégica para muchos productores avícolas. En este extenso video, exploraremos las razones por las cuales deberías considerar esta opción y cómo puede beneficiar tanto a tu negocio como al bienestar de las aves. Con un enfoque en la sostenibilidad, la diversidad genética y la rentabilidad, descubrirás que criar gallinas criollas es una elección sabia y gratificante. Vamos a profundizar en estas tres pasos por las cuales deberías considerar criar gallinas criollas en lugar de ponedoras. Paso 1. La producción de huevos durante todo el año es un aspecto importante a considerar en la crianza de gallinas y las gallinas criollas ofrecen beneficios significativos en este sentido. Aunque su tasa de puesta puede ser ligeramente más baja en comparación con las razas comerciales de gallinas ponedoras, las gallinas criollas son capaces de proporcionar una producción de huevos estable y consistente a lo largo de todo el año. Veamos más detalladamente por qué esto es así. Adaptación al entorno local Las gallinas criollas, al ser razas autóctonas y haber evolucionado en su entorno local a lo largo de generaciones, están mejor adaptadas a las condiciones ambientales y estacionales de su región. Esta adaptación les permite mantener una producción de huevos más estable a lo largo del año, incluso en condiciones climáticas variables. A diferencia de algunas razas comerciales que pueden ver una disminución significativa en la producción de huevos durante ciertas estaciones o periodos del año, las gallinas criollas son capaces de mantener una producción más constante gracias a su adaptabilidad. Ciclo reproductivo natural Las gallinas criollas suelen seguir un ciclo reproductivo más natural y menos manipulado que las razas comerciales. Esto significa que su producción de huevos tiende a estar más alineada con los ritmos naturales del ciclo estacional y lunar. Aunque pueden experimentar fluctuaciones en la producción de huevos durante ciertos periodos, como la temporada de muda o el invierno, estas fluctuaciones suelen ser menos pronunciadas que en las gallinas comerciales que han sido seleccionadas genéticamente para maximizar la producción de huevos a expensas de otros factores. Mayor longevidad y salud Las gallinas criollas, al tener una menor presión selectiva y una diversidad genética más amplia, tienden a ser más longevas y saludables en general. Esto significa que pueden mantener una producción de huevos más sostenida a lo largo del tiempo, ya que no experimentan una disminución tan pronunciada en su producción de huevos a medida que envejecen. Aunque es natural que la tasa de puesta disminuya con la edad en todas las gallinas, las criollas suelen mantener una producción de huevos más estable incluso en sus años de vida más avanzados. Nutrición y manejo adecuados La alimentación y el manejo adecuados también juegan un papel crucial en la producción de huevos durante todo el año en gallinas criollas. Al proporcionar una dieta equilibrada y nutritiva, así como un ambiente de vida saludable y seguro, puedes maximizar la salud y el bienestar de tus gallinas, lo que a su vez favorece una producción de huevos más consistente y de alta calidad a lo largo del año. Además, la atención cuidadosa a la salud y el manejo del ciclo reproductivo de las aves puede ayudar a minimizar cualquier impacto negativo en la producción de huevos durante ciertos periodos del año. Beneficios socioeconómicos y nutricionales La producción de huevos durante todo el año no solo proporciona beneficios económicos al generar ingresos estables para los productores avícolas, sino que también contribuye a la seguridad alimentaria y la nutrición de las comunidades locales. Los huevos son una excelente fuente de proteínas y nutrientes esenciales y tener acceso a ellos de manera regular y consistente puede mejorar la calidad de la dieta y la salud de las personas. Además, la disponibilidad de huevos frescos durante todo el año puede reducir la dependencia de alimentos procesados y mejorar la autonomía alimentaria de las familias y comunidades. En resumen, aunque las gallinas criollas pueden tener una tasa de puesta ligeramente más baja que las razas comerciales de gallinas ponedoras, siguen siendo capaces de proporcionar una producción de huevos estable y consistente durante todo el año. Su adaptabilidad natural, ciclo reproductivo más equilibrado, longevidad y salud mejoradas, junto con una nutrición y manejo adecuados, hacen que las gallinas criollas sean una opción valiosa para quienes buscan una fuente confiable de huevos frescos y nutritivos a lo largo de todas las estaciones. Paso 2. La comercialización local de productos avícolas, especialmente de gallinas criollas, presenta oportunidades significativas en el contexto de la creciente demanda de alimentos locales y sostenibles. Aquí, exploraremos en detalle las oportunidades que esta tendencia ofrece a los productores de gallinas criollas. Conexión con la comunidad. La comercialización local de huevos de gallinas criollas proporciona una oportunidad única para establecer conexiones sólidas con la comunidad. Al vender tus productos directamente a los consumidores locales, tienes la oportunidad de interactuar cara a cara con ellos, compartir tu historia y los valores detrás de tu negocio y establecer relaciones significativas. Esta conexión personal puede generar confianza y lealtad entre tus clientes, lo que a su vez puede impulsar las ventas y el boca a boca positivo. Promoción de la agricultura sostenible. Al comercializar huevos de gallinas criollas a nivel local, estás contribuyendo a promover prácticas agrícolas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Los consumidores cada vez valoran más la producción de alimentos que se alinea con sus valores éticos y ambientales, y la agricultura local y sostenible es una respuesta a esta demanda. Al destacar la naturaleza sostenible de tu operación avícola y la calidad de tus productos, puedes atraer a consumidores conscientes y dispuestos a pagar un precio justo por alimentos producidos de manera responsable. Apoyo a la economía local. La comercialización de huevos de gallinas criollas a nivel local también puede tener un impacto positivo en la economía local. Al mantener tu negocio en la comunidad y emplear prácticas de producción que fomenten la contratación local y el uso de recursos locales, estás contribuyendo al crecimiento económico y la estabilidad de la región. Además, al promover la compra de alimentos producidos localmente, estás ayudando a mantener el dinero circulando dentro de la comunidad y a apoyar a otros pequeños negocios locales. Educación y conciencia. La comercialización local de huevos de gallinas criollas no solo se trata de vender productos, sino también de educar a la comunidad sobre la importancia de la agricultura sostenible y la producción de alimentos de calidad. Al participar en mercados locales, ferias de agricultores y otros eventos comunitarios, tienes la oportunidad de compartir información sobre tus prácticas de producción, los beneficios de los huevos de gallinas criollas y la importancia de apoyar a los productores locales. Esta educación y conciencia pueden ayudar a aumentar la demanda de tus productos y a promover un cambio hacia hábitos de consumo más sostenibles. Innovación y diversificación. La comercialización local también puede fomentar la innovación y la diversificación en tu negocio avícola. Al interactuar directamente con los consumidores y conocer sus preferencias y necesidades, puedes adaptar tu oferta de productos y servicios para satisfacer mejor sus demandas. Esto puede incluir la introducción de nuevos productos derivados de los huevos de gallinas criollas, como productos horneados, conservas o alimentos preparados, que pueden ampliar tu base de clientes y aumentar tus oportunidades de venta. En conclusión, la comercialización local de huevos de gallinas criollas ofrece una serie de oportunidades emocionantes para los productores avícolas. Desde establecer conexiones significativas con la comunidad hasta promover prácticas agrícolas sostenibles y apoyar la economía local. La comercialización local puede ser una estrategia valiosa para impulsar el éxito y la sostenibilidad de tu negocio avícola. Paso 3. Invertir en gallinas es una decisión que puede tener un impacto significativo en tus finanzas y en tu estilo de vida. Más allá de ser simplemente una inversión en aves de corral, Criando gallinas puedes abrir las puertas a una variedad de oportunidades económicas y generar ingresos de diversas maneras. Aquí exploraremos la importancia de invertir en gallinas, las ganancias potenciales que pueden generar y algunas ideas persuasivas para aprovechar al máximo esta inversión. 1. Diversificación de ingresos. Invertir en gallinas te ofrece la oportunidad de diversificar tus fuentes de ingresos. Mientras que muchos dependen únicamente de sus empleos tradicionales o inversiones financieras, Criar gallinas te permite generar ingresos adicionales de manera independiente. Esta diversificación puede proporcionar seguridad financiera adicional al reducir la dependencia de una única fuente de ingresos. 2. Generación de ingresos pasivos. Una de las ventajas más atractivas de invertir en gallinas es la capacidad de generar ingresos pasivos. Una vez establecido tu negocio avícola, las gallinas continuarán produciendo huevos de manera regular con un mantenimiento adecuado. Esto significa que puedes generar ingresos sin la necesidad de dedicar constantemente tu tiempo y esfuerzo, permitiéndote tener más libertad y flexibilidad en tu vida diaria. 3. Venta de huevos y productos derivados. La principal fuente de ingresos al criar gallinas proviene de la venta de huevos frescos. Sin embargo, no te limites solo a esto. Puedes diversificar tus productos vendiendo huevos de diferentes tamaños, colores o incluso orgánicos para atraer a diferentes. Puedes diversificar tus productos vendiendo huevos de diferentes. Puedes diversificar tus productos vendiendo huevos de diferentes.